ORT informa El Instituto Nacional Electoral actúa de manera arbitraria luego de que se realizaron las notificaciones de la sustitución de candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la Diputación Federal en el Distrito 8, Adriano Seguera y Jesús Altamirano, una vez que transcurrieron los plazos legales para la impugnación. Así lo señalaron la presidenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, Yurira Iturbe y el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez, quienes manifestaron su inconformidad tras haber sido notificados ayer del acuerdo aprobado por el Consejo General el pasado 12 de marzo. Los dirigentes de Morena afirmaron que esta decisión atenta contra el principio de equidad por el tiempo transcurrido del proceso electoral en el que se participa, ya que se tenía más de dos semanas en campaña. Para evitar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se van a llevar pláticas de concientización y el reparto de preservativos a los destinos turísticos de playa. Jorge Sebastián Hernández, jefe del departamento VIH-SIDA de la Dependencia Estatal, precisó que por cada playa donde se implementará este programa se tiene contemplado distribuir un promedio de 5.000 piezas, aclarando que la entrega ya no se hará en forma masiva a la población adulta en general, sino únicamente a las personas que así lo soliciten en los módulos de atención. En un plazo no mayor a 15 días, el pozo que permite una extracción de agua de 28 litros por segundo dispondría de equipo de bombeo y la línea de conducción para incorporarlo a la red, abasteciendo a colonias y fraccionamientos próximos a donde se encuentra. Se trata de un pozo con una perforación bajo tierra a 100 metros que si se cuida y no se sobreexplota, puede tener una larga vida útil, tomándose en cuenta que si en una extraordinaria sequía permite una extracción de 28 litros por segundo, en un año normal no tendría ningún problema, así lo estableció Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el Gobierno del Estado. ORT te informó.